Vamos caminando despacio Hasta llegar a la meta En la vida Todo será realizable Puesto en las manos de Dios Jesús Dios tiene el poder Para hacer Y estoy seguro Que con su ayuda Triunfarás Vamos caminando despacio Hasta llegar a la meta En la vida Todo será realizable Puesto en las manos de Dios Jesús Jesús Dios tiene el poder Para hacer Y estoy seguro Que con su ayuda Dios lo hará 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 Dios lo hará